Oh, disculpen, no los había visto. Así que, ¿quieres saber sobre el interaccionismo simbólico, eh? Bueno, oh, disculpen. Vamos a ello. Cuando escuchamos la palabra interacción, probablemente pensamos en ese incómodo momento de participar en clase. O, cuando escuchamos la palabra simbólico, probablemente pienses en el vals de 15 años de tu prima. Y para ti, puede que eso sea simbólico. Y déjame decirte que lo es. Pero cuando hablamos de interaccionismo simbólico, la cosa es un poco más compleja. La comunicación es un sistema de signos que tiene un significado a nivel social. Y obviamente tiene una interpretación, pero esta interpretación va a ser específica de cada persona. Por ejemplo, cuando estás en tu casa a punto de ver Netflix, sentado en un sillón, estás sin zapatos, quizás sin camisa, y de un de repente llega a una visita inesperada. Y, ¿qué es lo primero que haces? Ponerte zapatos, ponerte camisa, quizás darte una peinada, porque no es tan formal recibir a alguien en las fachas en las que andabas. El sociólogo, Hermes Blumen, propuso tres premisas para comprender cómo se desarrollan estas interacciones sociales. Número 1 El ser humano actúa como interpreta su entorno. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muy sencillo. Las fiestas familiares, jornadas laborales, escuela, etc. Cualquier situación o lugar donde debamos adoptar comportamientos ya establecidos. Número 2 Su significado nace de la interacción que se da con la sociedad. Un ejemplo muy sencillo, el dinero. El dinero tiene un valor más allá de lo monetario. Tiene un valor de poder, de estabilidad y de riqueza. Número 3 El proceso de interpretación dependerá del entorno y de cómo lo modifica. O sea, que en base a la experiencia de las diferentes situaciones o de los diferentes entornos, es como vamos a ir modificando la interpretación de algo o de alguien. Bueno, para comprender todo esto de una manera un poco más sencilla, hay que tener en cuenta dos conceptos muy importantes. El self y el ritual. El self es algo muy sencillo. Significa sí mismo, entonces, como su nombre lo dice, es la interpretación del sí mismo. Autoestima, autoeficacia, el autoconocimiento. La segunda sería el ritual. ¿Qué es el ritual? Pues es toda aquella acción que compartimos con la sociedad. Todos aquellos comportamientos en los cuales coincidimos con ellos. Y bueno, así de fácil, amigos. El interaccionismo simbólico es este significado que le damos a la relación con cualquier individuo dentro de una sociedad. Todo dependerá de la cultura, el entorno o el espacio donde nos encontremos. Es muy sencillo. Esto que acaban de ver es interaccionismo simbólico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!